Por los Lin Kuei R1 ¡Fight! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estoy poniendo inventada! ¡Uy! ¡Venga me juego! ¡Estoy poniendo inventada combo ahí que no me sale! ¡Damele! ¡No te hagas rebelde! ¡Bueno! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡No te he Foundes! Me metes, me pasó eso, yo sabía que te iba a sentir a bailar Oh, no lo di? Ya No, me he quedado parado Ok, me bajé Vamos, ya No, me he quedado No, me he quedado No, me he quedado No, me he quedado No lo de? No, me he quedado No, no lo de? Encuentí Me quedado ¡Oh, Dios mío! ¡No me da nada de lo que hay! Me he brindado, dije, ay, ay, dije, ay. Yo sé si lo cae y va a ser el de los bolsos arriba, porque yo estaba muerto ahí. Pero buena, buena la pelea. ¿Y tú sabes por qué yo flujé en el segundo?